Música Sin decir, abrazos que no encontrarás Rostros y nombres van entre la gente No hay nada cierto, todo está aparente Yo, tan solo tengo a mi vida Vive ya, André, vente a mi mirafón Vive yo, que tus recuerdos van pasando Vive ya, intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que no quieres nada más Así tú creces al hombre, al pie de los balcones Que duerme muerto entre cartones Si tú escuchas al mundo Una mañana Sin el sonido de la lluvia Aunque no creas estar presente tú Es hacer lo que piensa la gente Y Dios, después de ti es la solución Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado Vive yo, no se puede vivir sin un pasado Vive ya, este yo pero lo pediste tú Porque canciones siempre habrá Y siempre hay uno que las cantará Vive ya, buscando el amor verdadero Vive ya, sabes muy bien lo que te estoy diciendo Vive ya, atrévete a vivir a fondo Tu vida solo puede estar Porque ella es tuya Vive ya, atrévete a vivir a fondo Tu vida solo puede estar Porque ella es tuya ¡Haz, haz, 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 haz ¡Gracias!